Hola amigos del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai, y el día de hoy les traigo un video dedicado para todos ustedes que les gusta la ciudad de México, o buscan lugares que conocer para visitarlo por primera vez. Así que no se vayan porque esto es, los 5 mejores lugares de la CDMX para visitar. Antes de entrar de lleno con el tema, les recuerdo y aclaro que este no un top ya que no vienen en un orden especial. Cada lugar es diferente y depende de los gustos personales. Una vez aclarado este punto, comencemos. 1. El Centro Histórico. Aquí se concentra gran parte de la historia de México, plasmada en edificaciones coloniales, museos de cultura y arte, sedes de importantes organismos del Estado y plazas que han sido testigo de las situaciones más inverosímiles. Una de las visitas más importantes es al Zócalo o Plaza de la Constitución, que se levantó durante la conquista en lo que alguna vez fue el Templo Mayor de los Méxicas. A sus alrededores se encuentran importantes sitios turísticos, como la Catedral Metropolitana o el Palacio Nacional. Al seguir recorriendo sus calles se llega a lugares como el majestuoso Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, el Museo Mural Diego Rivera, la Casa de los Azulejos y diversas iglesias coloniales. 2. Paseo de la Requierda. Esta avenida de casi 15 kilómetros de largo atraviesa un buen tramo de la ciudad entre naturaleza y atractivos culturales e históricos fascinantes. Uno de los más importantes, que se ha convertido en un ícono de la Ciudad de México alrededor del mundo, es el Ángel de la Independencia. Este imponente monumento, que se divisa desde varios puntos de la ciudad, tiene poco más de un siglo y se encuentra en una glorieta rodeada por el abrumador tráfico de México. Durante el paseo también te encontrarás con el Museo Nacional de Antropología, donde se recapitula la historia ancestral de los pueblos de Mesoamérica a través de una colección impresionante, acompañada por proyectos de investigación que siguen sorprendiendo a la región. A lo largo del recorrido, que se puede realizar en bicicleta, se encuentran más glorietas, monumentos y sitios turísticos que te llevarán a conocer mejor y valorar más aún las dinámicas de la ciudad y el país. 3. Coyoacán. Ubicada en el Centro Geográfico del DF, Coyoacán es una de las delegaciones más importantes de la ciudad en aspectos turísticos, culturales, académicos e históricos. Por ejemplo, aquí se encuentra el campus principal de la reconocida Universidad Nacional Autónoma de México, cuyas instalaciones han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad y ofrecen diversas actividades relacionadas a la academia, las artes y los deportes. Además, en este barrio también se ubica uno de los principales sitios de visita del DF. El Museo de Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul, donde se conoce a fondo la vida e historia de la polémica artista mexicana, así como varias de sus obras. Otros atractivos importantes de esta zona son el vivero de Coyoacán, un amplio parque que alberga diversas especies de flora con fines de reforestación y conservación, y el antiguo Centro Ceremonial Copilco, recomendado para quienes disfrutan de la arqueología. 4. Xochimilco. En esta extensa zona de la capital conviven 14 pueblos originarios del país, por lo que visitarlo es adentrarse en las raíces de México y sus maravillosas manifestaciones culturales. El parque ecológico Xochimilco es el principal atractivo turístico y en sus alrededores se encuentran las famosas chinampas, un mecanismo ancestral de cultivo que todavía se utiliza en algunos lagos del país. Además, durante el paseo por el lago en Trajineras, se realiza una parada a la misteriosa isla de las Muñecas, donde vive un hombre que colgó estos juguetes de los árboles para protegerse de los malos espíritus. Otra visita que convoca a miles de turistas año a año, es la del Museo Dolores Olmedo, que alberga principalmente obras de Frida Kahlo y Diego Rivera mientras en sus patios se pasean pavos reales y soloitscuindles, aquellos curiosos perros sin pelo ni ladrido, originarios de México. Aquí también se encuentra el Museo Arqueológico de Xochimilco y la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, con bibliotecas y muestras abiertas al público. 5. La Condesa. Menos historia y cultura, más movimiento y arte. Es decir, uno de los espacios urbanos en los que las dinámicas de turistas y ciudadanos se entremezclan entre color y vanguardia. Luego de visitar edificaciones históricas, parques y museos, de conocer a fondo la historia de México y sus admirables pueblos, es necesario darse un día de descanso con actividades más relajadas. La Condesa se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, y se ha convertido en una de las zonas más importantes de desarrollo gracias a la amplia oferta de servicios que abarca. Su arquitectura es un atractivo en sí misma ya que aquí han vivido varias personalidades del país y ahora alberga a una población joven, que ha fusionado lo existente con nuevas ideas. Además, se pueden visitar sus parques, cafés, bibliotecas, paseos comerciales, restaurantes o discotecas, y pasar a ver pasar el día mientras se disfruta de buena gastronomía, algún concierto u obra de teatro. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También les recuerdo que estaré subiendo los videos sobre todas las líneas del metro de la CDMX para que no se lo pierdan. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima.